¿Qué tal mi gente? Paso por aquí para hablarles un poco más del proyecto. Bueno, vengo analizando este proyecto a mediados de noviembre, diciembre del 2020. Venimos con varios emprendedores donde queremos mostrar el inicio de todo lo que han logrado de sus pequeñas empresas. Así que es un proyecto bien interesante y bueno, espero que les guste mucho. El proyecto más que todo se basa en entrevistas, algunas preguntas, algunas tomas más que todo cinematográficas que es a donde quiero llegar. Practicar es una buena manera de empezar a utilizar mis equipos de video y mostrarles a ustedes todo lo que se puede hacer. Ya tenemos el primer video que vamos a realizar, solo estamos esperando, esperemos que las medidas bajen para arrancar con este proyecto desde el barrio. Muchos me criticaron.